Damier en el corazón del área Viaja la pelota, es el remate ¡Gol! 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 Recupera Chivas Aquí viene Abel Pérez Recortó para adentro Sacó balazo que tapa la defensa Contra remate tapado También y otro más ¡Y adentro! ¡Gol! Afortunados que la directiva prestó en algún momento unos al Toledano y otros al Toledo ¡Qué bombazo y qué golazo! Ahí está la caridad Ahí está lo que hablaba Eri Casi le queda Alvarado, otra vez Vega Se le compuso, sigue Vega, sigue Vega ¡Golazo, golazo, gol! ¡Gol! ¡Gol! Saucedo y acá está el Guadalajara y viene Vega, la punta y sacaba la historia Arranca Vega, viene con velocidad Alvarado acompañando a Angulo, también sale Talavera toda de Vega, la termina filtrando tensión ¡El remate, gol! ¡Gol! Solamente 2 a 1 Saucedo, se le vino la noche ¡La tiene Angulo, la tiene Angulo, la tiene Angulo! ¡Gol! ¡Gol! Se va preparando Vega Vega clava el centro ¡Atención, el remate, gol! ¡Está saliendo, sale Talavera, gola! ¡Gol! Campoy juega en esa zona Leo López y por ahora tiene bien cubierto a Beltrán ¡Sale Talavera, atención, el remate, gol! ¡Gol! 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 Beltrán intenta la triangulación se aguantan con Pérez, cambió de ritmo sigue Beltrán, la filta, atención Beltrán, qué golazo, qué golazo Beltrán, qué golazo, qué golazo, qué golazo ¡Gol! 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 Llega entonces el primer toque el segundo lo buscaba Macías el tercero lo tiene Chicote ¡Viva vuelta, gol! ¡Gol! ¡Gol! Unos centros esporádicos aquí Macías tiene el descuento ¡Gol! 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 Máxima Alexis con el tiro ¡Gol! 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 Arranca el chelo ¡Tira al atapó Biconis! ¡Contra remate, gol! ¡Gol! El Atlas ya no puede salir de su última línea de juego ¡Llega Cisnero! ¡Gol! ¡Gol! La tiene el cone, Isaac, Brizuela, centro ¡La pelota queda y el remate, gol! ¡Gol! Alexis Vega encerrado en el rincón levanta, viene con el servicio ¡La pelota que pasa! ¡Gol! ¡Gol de Chivas! ¡Gol! Aquí el nene que conduce la pica todavía tratan de hacer la jugada más grande buscando a Saldívar ¡El surdazo y el fondo! ¡Gol! ...del área viene Saldívar con el tiro ¡Gol! ¡Gol! Aquí le dan el balón a Carlos Buena pelota dentro del área Ormeño ¡Media vuelta adentro! ¡Gol! ¡Gol! Esta pelota detenida Vega le entró fuerte ¡Interesante! ¡Gol! ¡Gol! Calacia a la izquierda le puede pegar y viene Vega viene Vega pelota desviada ¡Gol! 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 me parece que el siguiente taconazo lo van a reventar y lo volvió a meter bueno ahí está Vega aguantando Alvarado Alvarado con Vega Vega termina filtrando por el centro con Morsa Morsa para mira nada más Beltrán y este es Saldívar y ojo que llegó Brizuela y Guadalajara es un verdadero festival y sigue mete el centro pelota para adentro ¡Gol! ¡Gol! Luego toca así para recibir de primera intención de Cisneros viene Alvarado viene Alvarado ¡Gol! 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 ¡De las Chivas! Paso defensivo ahora trata de salir Cholos de esa zona el balón que queda ¡Gol! ¡Gol! ¡De las Chivas! Entra en codere.mx siga tus equipos favoritos y vive la emoción de la Liga Mexicana desde tu celular estés donde estés elige fácil elige codere aquí está ¡Vega! ¡Gol! ¡Chivas! ¡Viene Vega con el centro! ¡Gol! 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 No le pega bien a la pelota el balón queda ahí la media vuelta ¡Gol! 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 Allá va Ormeño saca Lucas Mayar rebota atención está en empate está en empate el disparo ¡Gol! ¡Gol! ¡Ave! ¡A SLIM! ¡Gol!